... Empezamos con noticias que preocupan a la colectividad baboyense. Un joven de 22 años de edad fue asesinado con cuatro impactos de bala. El hecho ocurrió la tarde de este día miércoles mientras el joven transitaba en una moto en el sector El Bypass. Cerca de cuatro impactos de bala terminaron con la vida de Arturo Ezequiel Montoya Cuadrado, de 22 años. El móvil del crimen aún se desconoce. En los actuales momentos, Fiscalía y Policía Nacional se encuentran realizando las respectivas investigaciones. El joven quedó atendido en medio de la avenida 25 de Junio, conocida como Bypass, a la altura del hospital del IES. Los actores del asesinato habrían llegado a bordo de una motocicleta, mientras que la víctima también se transportaba en una moto. El 95% de estas muertes violentas estilo sicariato se dan con utilización de la modalidad de moto. ¿Qué quiere decir dos personas en una moto del mismo sexo? Nuestra capital, la provincia de Los Ríos, exige y exigimos al alcalde que por favor apruebe esta ordenanza que tanto hace falta para las acciones integrales. Al lugar llegaron familiares que no podían creer lo sucedido, mientras que una gran cantidad de personas observaban la escena del crimen con asombro y preocupación. Con este asesinato ya son 24 muertes violentas que se registran en el Cantón Babaoyo. Rubén Macías, C6 Televisión.